Pescar ahora seguramente va a levantar para dejarlo pasar tanto a Bocio como al gurío Omar Martínez allí justamente lo está haciendo, uh, llegó de largo, muy fuerte Balsano, Balsano, en la salida de la recta principal, se pegó contra los neumáticos Javier Balsano es como que se quedó sin freno, pero se desprendió la goma, es como que se desprendió la goma directamente